que de acuerdo a la turbidad del agua es el químico. Exigió que respondiera de forma precisa. El diputado Rodolfo Parker del PDC pidió al presidente de la ANDA que fuera claro y contundente en sus respuestas durante el proceso de interpelación. Solicitó al funcionario que entregara los análisis realizados a la planta potabilizadora Las Pavas para verificar la calidad de agua. No lo hemos llamado como asesor, para que nos cuente la historia de los últimos 10 años. Lo hemos llamado, señor presidente Ponce, al señor presidente Landa para que nos explique sobre sus actuaciones, sus políticas, sus decisiones como presidente actual de la institución. Eso es lo que dice la ley. Y pediría, por cuestión de orden, que se respete la ley. Algunos no son asiduos a respetarla, pero aquí vamos a respetar la ley. Todos. Frédéric Benítez intentaba profundizar en sus respuestas. Sin embargo, el presidente de la asamblea intervenía a fin de que el titular de la autónoma se centrara en contestar las preguntas. Estuvo abandonada por años y aquí estuvo en aprobación el préstamo y la ratificación de Las Pavas. Aquí estuvo más de cuatro años y no se aprobó. Ahora se aprueba, llega un presidente, no hace nada. Sujétese con la pregunta, señor presidente Landa. Es concreta. Lo que está preguntando el diputado Parker es, si a sabiendas de que el agua no estaba potabilizada, no estaba apta para el consumo humano, ¿por qué se le envió a los capitalinos? Ese es el punto. Ese es el punto. Que la gente recibió agua no apta para el consumo humano. Los parlamentarios del FMLN criticaron al representante de la autónoma, según ellos, por evadir varias interrogantes formuladas en el Pleno Legislativo. No estemos dando lugar a que se vaya por la targente en cada pregunta que se le está haciendo. Esa es una petición, presidente, porque esa es la garantía más importante para que este proceso de interpelación tenga su efecto. Ya hemos conocido, parece que está inquieto porque se le recuerda desde dónde viene y eso es una realidad y lo conoce toda la población, no lo puede negar. Y también hemos conocido ya la calidad del agua que estamos sirviendo y están pasando de la responsabilidad del de ANDA al de salud, y la de salud para la de ANDA. Ese ejercicio, presidente, sí le pido que usted tome las medidas del caso para que se centre en lo que corresponde la interpelación. El presidente de la autónoma dijo que el agua no es apta para el consumo humano. Reconoció que el problema de las algas fue algo atípico y el mantenimiento de la planta no fue el más adecuado en las administraciones anteriores. Exactamente la pregunta, ¿se puede tomar el agua que está cayendo en la capital, sí o no? Es apta para el consumo humano. Ahora, aquí regresamos a lo mismo, ¿verdad? En las condiciones actuales que se encuentran las plantas de tratamiento, las pavas, no es recomendable, no es recomendable tomar esa agua, porque le ha faltado mantenimiento por años. Y esto no es de la administración del presidente Nayib Bukele, esto es de las administraciones anteriores, porque no está funcionando al 100% como debería de estarlo haciendo. Está trabajando a un 40%. La situación se tornó tensa en el transcurso de la mañana. Los diputados aseguraron que el presidente de la ANDA contradijo a la ministra de Salud al decir que esa cartera de Estado tiene responsabilidad en verificar la calidad del agua, lo que la funcionaria había descargado en la autónoma durante su interpelación. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.